Entonces voy a empezar a grabar ahorita en esta tienda de antigüedades porque está bastante grande. Me encanta venir a estos lugares porque a veces es como... También como un museo porque uno puede ver la historia de la gente y se puede transportar con el tiempo de qué clases de juguetes o decoraciones tenían en sus casas. Entonces hay una colección de carros, hot wheels, trenes, juguetes que se hacían con plomo. Bastantes, bastantes, bastantes cosas. Es un poco difícil estar enfocado en el video y dirigir la mirada para otro lado para ver qué hay. Tenemos un ángel. Y se distrae uno mucho porque existen cosas inimaginables que hay alrededor. En este caso, un dragón, un dragón de Asia, de una dinastía china. Tenemos las, no sé, una carriola con un conejo. Y así. Este es impresionante. Es casi, casi un museo. Un museo. De cosas. Que. Están de decoración. Una gran cantidad de alfombras. Voy a sacar una muestra de este lugar. Lo que hacían con esto era escupir el tabaco. Una sala pequeña. Estas salitas estarían perfectas para los que tienen mascotas como perritos, chihuahuas o gatos. Una colección de muñecas. Una colección de muñecas. Muñecas de cera. No creo que estos sean marfiles. Originales. Lo encuentro yo en el reflejo del espejo. Impresionante. ¿Cuál será el precio de este mueble? Los detalles del dragón. Los detalles del dragón. Aquí se encuentra otro dragón. Una garza. Wow. Este mueble va a estar pesadísimo. ¿Cuál es el precio? Wow. 3,200 dólares. Una mesa en forma de raíz. O sea, definitivamente para visitar esta tienda uno tiene que venir repetidas veces para observar todo lo que hay. Una colección de postales, majillas, herramienta antigua de carpintería. En este caso, ya tengo el hobby de coleccionar libros antiguos también. Precisamente vine a comprar un libro. No recuerdo exactamente dónde está, pero es un libro de 1,700. Wow. Definitivamente. 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 Tengo que filmar este muñeco. El precio aquí. Vamos a ver el precio. 25 dólares. No podemos faltar los cómics. La colección de minerales. Piedras. Fósiles. Este puesto está vacío. Aquí está el libro. Si por mí fuera, compraba todos. Todos los libros. Empty case. Ahí está el libro. No me decido cuál. Si va a ser este o este. Voy a hablarle a alguien para que venga a abrir la vitrina. Y ya que obtenga este libro, el que quiero comprar, no me decido. Voy a hacer otra toma de qué contenido tiene. Wow. Estoy muy emocionado que me distraigo al hablar. El martillo de Thor. Impresionante todo esto. Lámparas. No. 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 Gracias.